Traje de chismoso de a montón, traje de pavorreño, eres la burla del Tintón Saludándolos, ando medio crudo, medio ronquito, les voy a mostrar como fue que quedó todo Ay mija, traes puro sueño hijita Como fue que dejaron, dejamos todo anoche, después del party que tuvimos Pero antes que nada yo le quiero ofrecer una disculpa a mis fans Como se me dicen, José no tomes, José fíjate que él te da un trago, miren Les ofrezco mis disculpas, son unos traguitos que me he hecho, no amanezco crudo, no ando borracho, no ando mareado Ando sano, listo para almorzar ahorita y para irme a Nueva York, a trabajar Bien mañadito, bien alistadito Vengan, les vamos a contar todo lo que pasó en la fiesta de anoche, de todo lo que pasó Mira nomás, como dejaron Y el tiradero vale Ya dejamos bien el quesito nero Ya dejamos bien el quesito Ya quedó todo limpio Y ahora sí ya, este ya, cual cerveza, cual botella, cual esto, cual aquello Bien limpiecito quedó todo, ya está aquí todo mojadito Todo bien Anoche me tuve que traer esta mesa de allá, para nosotros Porque, pues, había poquitas mesas y es que no íbamos a invitar a mucha gente Bueno, les vamos a empezar a platicar lo que pasó Porque mucha gente por allá, pues se pregunta, ¿qué pasaría en la fiesta? ¿Hubo bronca? ¿Hubo problema? ¿O qué pasó? Miren, en estas fiestas siempre hay problemas Porque siempre salen más Todos se emborrachan Y a cual más Había, a cual más Busca problemas Aquí se andaban peleando unos El security lo sacó Sácame a este que está peleando Ahí voy, ahí voy Le dije, sácame a este que está peleando Y lo sacó Ok, esa es una que pasó Luego unas muchachas se andaban peleando de afuera Se controló todo Este, varios se andaban vomito Allá y para acá Uno acá y otro acá Este, algo más sorprendente De que ya llevaban a la pantera La perra Ya llevaban a la pantera y al otro perro Maldísimo Dentro de un carro blanco Unos barcos que vinieron aquí a la fiesta Ya se los llevaron Se los seguían llevando Tranquilo, se llevaron Nomás para que vean cómo es la gente Y dice, José Me dicen mis fans Fíjate quién se mete en tu casa Cuida quién se mete en tu casa Porque la gente es muy... Y tienen razón Tienen razón La gente nomás se está esperando a ver Si se encuentra una cadena de oro Si se encuentra un iPhone 15 Si se encuentra un millón de dólares La gente no te va a regresar También se le perdió un teléfono a una muchacha Y no se lo dieron La gente es así Y yo no estoy echándole culpa a nadie Ni estoy expuniendo a nadie No estoy diciendo nombres Simplemente lo que pasa La gente está esperando Encontrarse un millón de dólares Para ya no dártelo Aunque sea su amigo Si se lo haya Se lo va a dejar La gente está esperando Encontrarse algo Algo de valor Para ellos No tener que trabajar Así es Así es Pasaron un montón de cosas Apenas nos despertamos Este parentón Le tocó que meter los perros Aquí adentro De su troca Porque el del carro blanco Ya los llevaba arriba Ya los llevaba Y estos se los alcanzaron a quitar Me dije José Que el que se llevó los perros Se los alcanzaron a quitar Gracias a Dios Pero pasa de todo Pasa del todo El Chery Andaba pase, 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 pase No sé por qué No dejan a uno a gusto Que haga sus fiestas Uno no les hace nada Con que no pase ni un problema Con que no pase nada Todo está bien Pero andaba Pues lo bueno que A mí me da gusto Que ande pasando el Chery Porque pues anda cuidando mi casa Y anda cuidando aquí A mí me da gusto Yo no tengo nada contra ellos Me da gusto Y está bien que pase Porque se pasa un problema Para que lo aplaquen Entonces Pasaba una cosa Pasaba otro Un montón de muchachas Un montón de muchachos Estaba Estaba lleno De gente Todos querían pistear Me puse a cantar Zapatos de Gucci Ya vieron ustedes ahí Y toda la gente Toda la gente Gritando y cantando Apoyan bien mucho La chavalada Entonces Yo ahorita estoy pensando También Ya no tocar en clubs Estoy pensando Hacer fiestas privadas Pero bien hechas Con permiso Y con todo Y me va a ir súper bien Si esta fiestita Nomás invitamos 40, 50 gentes Y había como 200 gentes Y fue algo privado Sin poner el sign Sin poner el flyer Sin poner la dirección A nadie Fue algo tranquilo Algo privado Estábamos festejando dos cosas Pero no puedo decir Lo que yo estaba festejando ¿Verdad? Entonces Pasa una cosa Pasa esto Lo bueno Que no Nadie se alcanzó a pelear Lo bueno Que todo salió limpio Yo aquí ando No ando crudo Les ofrezco una disculpa A mis fans Que me dicen José no tomes Les ofrezco disculpas De todo corazón Es parte de Es parte de todo esto De las fiestas De lo que hay Pero pues a mi me conviene Hacer mis fiestitas Porque saco mi contenido Es mi trabajo Y tengo que seguir Que siga rolando Todo Invertiendo Para seguir sacando Y así Ustedes entenderán Algunos que entienden Y hay otros que no ¿Eso es un übio Howell? ¿Ifatía que no Empezó sal